El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Mario Riestra, afirma que de cara a los procesos electorales, el Partido Acción Nacional y el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, se mantienen al margen de contiendas electorales. Como percibo que hay andados cargados, me parece que la dirigencia estatal, municipal, esta mesa tripartita con la inclusión del CEN y de los más importantes liderazgos son el garante de reglas claras, transparentes y equitativas. Y también creo que es importante destacar que el año pasado el gobernador, el Poder Ejecutivo en su conjunto y el Poder Legislativo fuimos respetuosos del proceso electoral. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.